Esta tarde en el Senado de la República se va a escoger al nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Césped Cura, que el más opcionado sería el vicepresidente jurídico de Copetrol, Alejandro Linares, quien afirma que entre sus mayores retos de llegar al alto tribunal, sería trabajar por los temas relacionados con la paz y la familia en el país. La terna está compuesta por Catalina Botero, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia, Magdalena Correa, abogada y doctora en Derecho, y Alejandro Linares, abogado especialista en Finanzas y candidato a doctor también de la Universidad Externado de Colombia, de quien se especula sería el candidato del presidente Santos y el más opcionado a quedarse con el cargo. Básicamente para continuar con mi vocación de servicio público y poderle aportar a la Corte una visión diferente del derecho constitucional para mejorar sus decisiones. Linares sostiene que entre sus principales retos de llegar a ser escogido está el tema de la paz a propósito de las conversaciones que se adelantan en La Habana. Es trabajar en los temas obviamente de la paz y en los temas relacionados con la definición de la familia. Sobre los escándalos en las que recientemente se ha visto envuelta la Corte Constitucional, Linares celebró el mecanismo implementado por el presidente Santos de escoger de una terna calificada. Reconocer y felicitar al señor presidente de la República por haber hecho una convocatoria pública basada exclusivamente en el mérito y creo que eso contribuye a la mejora sustancial en el buen nombre de la Gran Corte Constitucional. El nuevo magistrado reemplaza al saliente Mauricio González Cuervo, quien cumplió su periodo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!